Con el objetivo propiamente de realizar toda la planificación para el año 2025, es que este jueves acá en las instalaciones del Liceo Unesco en San Isidro de El General, es que se reunieron todos los directores de escuelas, colegios que forman parte de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, los 10 circuitos educativos también y los supervisores que también los lideran. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Propiamente analizar toda la planificación del próximo año. Doña Marcela Valverde, quien es la Directora Regional de Educación, nos brinda detalles al respecto. Estamos reunidos la parte administrativa, jefatura de la Dirección Regional, supervisores y todos los directores de los centros educativos. Estamos con el proceso de planificación del curso lectivo 2025, atendiendo las líneas estratégicas de la actual administración. Los centros educativos a partir de ahora van a empezar a elaborar el plan anual de trabajo de sus centros educativos. Entonces, dándole los insumos con los cuales tienen que hacer esa planificación y este año con una herramienta elaborada por el Departamento de Gestión de Juntas que va a facilitar ese trabajo, va a ser una herramienta integral, tanto de la planificación como del presupuesto. ¿Cuántas personas más o menos están acá reunidas? Estamos los 262 directores, los supervisores, asistentes, de la administración, casi las 300 personas estamos el día de hoy. Diez puntos importantes se destacaron durante este encuentro con el objetivo propiamente de que se empiecen a analizar y por supuesto incluir dentro de la planificación del 2025. Hoy se les dio a los directores de los centros educativos las 10 líneas estratégicas del plan operativo de la dirección regional dentro de las que le podemos mencionar que los colegios técnicos gradúen estudiantes en especialidades de alta demanda laboral, disminuir la exclusión de los centros educativos de nuestra dirección regional y precisamente en las modalidades de educación de adultos, que es donde tenemos un 33% de exclusión, esa es una línea estratégica. Otra de las líneas estratégicas es para el 2025 es que los centros educativos elaboren un plan de seguridad durante toda esta situación que estamos viviendo a nivel país, acompañados de las instituciones que encuentran en las comunidades que también velan por la seguridad. Dentro de las líneas estratégicas también está la elaboración de un inventario de infraestructura de los centros educativos. Para el próximo año se estaría haciendo un diagnóstico a todos los docentes del país, es otra línea estratégica que se tiene, ¿verdad? En el tema de lectura matemática, pensamiento lógico, se va a diagnosticar al personal, ¿verdad? A nivel país es otra de nuestras líneas estratégicas y entre lograr que estudiantes que han salido del sistema, es aumentar la cantidad de estudiantes reincorporados a un servicio educativo, es parte, entonces, ¿qué hacemos? Les explicamos esas líneas estratégicas para que los centros educativos lo incorporen en su plan de trabajo, porque es en el centro educativo donde se concretan las acciones, ¿verdad? Por las oficinas de la dirección regional o oficinas a nivel central, hacemos el trabajo, pero donde se concretan las acciones es en los centros educativos. Uno de los puntos importantes también que se destaca acá en este encuentro que se llevó a cabo es propiamente también dar a conocer los resultados de las pruebas estandarizadas y también enfocarse en cómo se pueden mejorar. Pudimos analizar junto con los directores de toda la isla regional los resultados obtenidos en los cursos lectivos 2022 y 2023. Estamos a la espera de la conclusión de ese curso lectivo para que ya podamos exhibir tanto los resultados 2022, 2023 y ya los 2024 para ver qué tanto vamos mejorando en el transcurso del tiempo. ¿Qué hemos obtenido según las comparaciones? Bueno, hemos venido mejorando drásticamente en primaria y en secundaria. Obviamente la expectativa de mejora para este curso lectivo que llevamos en curso es precisamente que en relación al curso lectivo 2023 podamos tener alguna mejora en los niveles básicos que estamos midiendo en las materias tanto en primaria y secundaria. ¿Dónde se han encontrado situaciones? ¿En qué materias? ¿En cuáles? Bueno, si uno compara los informes 2022-2023 pues vemos una deficiencia prácticamente en español y matemática en primaria que luego en el 2023 vamos superando y marcadamente en secundaria en lo que es el área de las ciencias que igualmente pudimos mejorar del 2022 al 2023. Tanto directores y directoras de centros educativos como también los supervisores estuvieron presentes. ¿Qué opinan ellos al respecto de este tipo de actividades? Aquí les contamos. Estamos recibiendo de primera mano todos los insumos y las aclaraciones con respecto a lo que es la formulación y elaboración de estos planes de trabajo que van a ser desarrollados en los diferentes centros educativos con la participación de todos los actores, comunidad educativa, estudiantes, funcionarios, docentes y administrativos que tienen un papel protagónico desde el diagnóstico hasta la puesta en práctica de estos procesos y esto ayudarnos a una optimización de los recursos que a pesar de que son bastante limitados pues puedan ser utilizados priorizando las necesidades de cada institución. Una gran estrategia, una herramienta para agilizar el proceso de planificación tanto estratégica como operativa, además de maximizar el uso de recursos financieros los cuales son tan escasos en estos momentos. Hemos tenido recortes presupuestarios los cuales nos obligan a nosotros como directores de las instituciones a priorizar y a realizar actividades de recaudación de fondos propios para poder cubrir todas las necesidades de los centros educativos. En la Dirección Regional de Educación de Pérez de León consideran vital que este tipo de procesos se lleven a cabo para tener y aclarar todas las dudas al respecto. Donde parte de ese cronograma era este proceso de inducción a los directores entonces la idea o el objetivo es que todos trabajemos de forma alineada los planes de trabajo del 2025 entonces se requiere hacer, o sea, para que todos tengamos estemos hablando, como se dice coloquialmente, un mismo idioma tenemos que estar todos informados, o sea, era necesaria elaborar esta reunión el día de hoy. Así que desde ya los directores de las escuelas y colegios que forman parte de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón pues empiezan a trabajar en toda la planificación de lo que será el año 2025 y con este tipo de encuentros el objetivo también era aclarar todas las dudas que tenían al respecto. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informo.